Bien amigos, conectados a las Grandes Ligas, llegamos al Yankee Stadium, estamos junto a Stanley Castro. Stanley, definitivamente un gran comienzo para los Yankees de Nueva York, un gran comienzo para ti, quizás el mejor de tus últimos años. Sí, sí, me siento súper bien, tú sabes. Creo que me preparé súper bien esta temporada muerta allá en Santo Domingo y tú sabes, me siento súper bien, ya que el equipo está jugando bien y estamos todos en compañía. Cuando llegas al equipo de los Yankees de Nueva York, bueno, hay una gran expectativa, viene de los cachorros de Chicago. Sin embargo, inmediatamente llegas aquí, encuentras un nuevo ambiente, un nuevo Stanley Castro y realmente encontraste lo que era el seguir de tu carrera aquí en esta ciudad de Nueva York. Sí, me siento muy bien, me siento muy bien. Tú sabes, ya que todo el mundo como jóvenes queremos estar en un equipo como este con tanta historia. Tú sabes, me siento súper, súper bien estar aquí. Tremendo equipo, tremendo compañero, tremenda expectativa con todos los muchachos y nada, me siento súper bien, me siento saludable, que es lo importante. Comenzaste a poner buenos números el año pasado y el equipo, durante, llegó la época de los cambios, prácticamente salió del equipo completo. Sin embargo, dejaron a Stanley Castro en este equipo, lo cual suponía que Brian Cashman tenía algo en mente con relación a lo que sería la temporada de este año. Y prácticamente, a pesar de que apenas tiene 26 años, te han entregado a este equipo. O sea, tú eres la cara de los Yankees de Nueva York en este momento que los Yankees están jugando su mejor béisbol. Sí, sí, tú sabes, así como tú lo dices, estamos jugando buen béisbol, estamos en compañía, ya que el equipo tiene dos buenas expectativas, que es muchacho joven y veteranía a la misma vez. El bullpen ha hecho buen trabajo, los pitche abridores han hecho buen trabajo y yo pienso que hemos estado haciendo buen trabajo a la ofensiva también. Se siente una diferencia de esa primera parte del año pasado, la primera parte de la temporada antes del Juego de Estrella, a lo que fue la segunda parte después del Juego de Estrella donde los Yankees estuvieron a punto de colarse en un equipo que no parecía que tenía las condiciones por el hecho de que tenía tantos jugadores jóvenes y precisamente un pelotero de 25 años era la cara. Yo pienso que venimos con el mismo ritmo, tenemos el mismo ritmo que tuvimos ya al terminarse la temporada del año pasado, el tremendo grupo de muchachos, yo pienso que cada quien viene para acá con una sola meta y es ganar el campeonato y hemos estado haciendo el trabajo, espero que el equipo siga así y tenemos todo para competir con cualquier equipo. Un Leino donde no hay muchos nombres, se destaca el nombre Stanley Castro, pero sin embargo, este equipo todos los días ha tenido un héroe diferente. Sí, sí, tú sabes, como te dije, cada quien está haciendo muy buen trabajo, estamos bateando a la hora buena, estamos trayendo carreras y tú sabes, estamos todos emocionados, lo estamos pasando bien en el clubhouse al igual que en el doghouse, lo estamos ayudando uno con otro y nunca nos damos por vencidos, siempre estamos batallando. Hay un sueño de cada pelotero que juega béisbol de grandes ligas y es, si llega al equipo de los Yankees ser el cuarto al palo, cuarto bate de los Yankees de Nueva York, una gran responsabilidad de estar. Sí, tú sabes, es algo que me ponen ahí, yo no le doy mente a nada ni me trato de ponerme presión yo mismo, sino hacerlo como si estuviera de octavo, tratar de llegar ahí y tratar de hacer mi trabajo. ¿Pero te imaginaste alguna vez que tú podrías ser el cuarto bate de un equipo de grandes ligas y el cuarto bate de los Yankees? No, de los Yankees no, quizás de algún equipo de grandes ligas sí, pero no de los Yankees, pero gracias a Dios por tantas bendiciones y ya estamos aquí. Es una gran responsabilidad y estás asumiendo como todo un líder de este equipo. Sí, sí, tú sabes, me estoy malo llegar aquí todos los días y tratar de hacer mi trabajo. Muchas felicidades y que el año siga así, saludable. Gracias.